Ella desgraciadamente fue golpeada por un juzgador que no fue atento. Durante una entrevista que le hizo el programa de Suelta la Sopa, el abogado de Laura Bozzo expresó que este juez no fue consciente ni tomó en cuenta las cosas que sucedían con la enfermedad mundial por la que estamos pasando y la salud de Laura. Ni siquiera consciente de la situación pandémica, así como de situaciones personales de salud de Laura. Así que tomaron medidas sobre el asunto y ya comenzaron abriendo un proceso legal hacia este juez por la actitud que tuvo hacia Laura, porque no entendió lo que en realidad estaba pasando y tal vez no creyó en lo que se decía de ella. Hemos iniciado acciones penales en contra de este juzgador por su actuación. En la entrevista le preguntaron si sabía del paradero de Laura, pues han compartido varias versiones y el abogado respondió que ella está en el país, nunca se ha ido lidiando con todo por sus derechos. Laura se encuentra en el país luchando por sus derechos, pendientes resoluciones judiciales de carácter federal. Y otra de las cosas que la mayoría ha querido saber es sobre cómo está económicamente Laura, pero él no dio muchos detalles porque no tiene conocimiento. Sin embargo, dijo que en estos momentos Laura no tiene cómo pagar lo que debe. Mi cliente me ha reiterado que no tiene el monto para cubrir ese importe. Otra de las cosas que compartiría el abogado es que a Laura todo esto que está pasando le afectó, tuvo muchísimos nervios, hasta la tuvieron que intervenir, le colocaron medicamentos para tranquilizarla. Aunque la situación actual que sobrelleva a Laura Bozzo no se le ve en un futuro prometedor, pero su abogado en esta entrevista comentaría la jugada que piensan realizar y donde se puede llegar a pensar o creer que tal vez las cosas cambien un poco de rumbo. El mismo abogado dice que no entiende cómo este juez puede mandar a privar de libertad a una persona de 70 años que no se encuentra bien porque está enferma. Recordemos que se había comentado que ella sobrellevaba enfisema pulmonar y esta enfermedad dificulta a las personas para que respiren con normalidad y por eso decidieron tomar acciones hacia este juez. Otra de las cosas que compartiría el abogado es que jamás le notificaron a Laura sobre lo que estaba sucediendo con la propiedad que ella tenía. Y si no le notifican, ¿cómo esperaban que ella se llegara a enterar? Desde que Laura se enteró que era buscada y lo que había pasado con esa propiedad, pues su salud no ha mejorado. Cada día también salen más y más información sobre Laura, cómo todo va avanzando. Y pues cómo todo se va dando. Esta vez le tocó hablar fue al abogado sobre la situación que lleva la presentadora. Y nosotros estaremos también muy pendientes de las próximas noticias e informaciones que sigan saliendo sobre este tema. Si te gustó el video, dale like. Si es primera vez que nos visitas, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, déjanos tus comentarios, comparte nuestros videos, búscanos y síguenos en nuestra red social de Facebook. Esto fue Famous Close-Up. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.